Chile acaba de dar un paso drástico en el tema de Venezuela. Están solicitando prisión lisa y llanamente para Nicolás Maduro. Esa es una de las noticias del día. Pero tenemos que ser realistas, tenemos que ser pragmáticos. Eso no se va a concretizar porque representantes del gobierno chileno hagan una rueda de prensa y comuniquen eso al resto del mundo. Yo quiero irme a un punto que es en verdad esencial y capital dentro de este problema regional. Y es analizar, reflexionar el llamado que ha hecho María Corina Machado. A mí en particular a este segundo no me cabe la más mínima duda de que María Corina Machado está actuando por un etos estrictamente humano. Aquí no hay un negocio detrás porque en hechos anteriores se solía decir ahí está la oposición venezolana armando un conflicto para después cobrar por detrás con el régimen. Y yo no voy a decir nombres. O sea, no voy a hablar de otras figuras políticas estelares de la oposición de las cuales se dice que se transaron con el régimen. Es evidente que a María Corina Machado no hay fortuna que la pueda comprar dentro del régimen. Esto para ella llegó ya a una fibra humana. Oiga bien, llegó a tocar una fibra humana. Entonces, ella ha dado un paso capital, ha dado un paso drástico. Y para mí reflexionar sobre eso es mucho más importante que sentarme ahora a hablar de que Chile quiere preso a Nicolás Maduro. Cuando yo sé, cuando usted sabe y cualquier analista geopolítico que se respete lo sabe, eso no va a caer así tan fácil. Incluso hay elementos elementos estrictamente humanos que pueden operar a favor del propio Nicolás Maduro. Pero ¿qué ha hecho María Corina Machado que me obliga a mí a vencer esta esta inoportuna e imprudente gripe y pararme frente a esa cámara a hablar de esto? Bueno, ella ha llamado a una marcha. Ella ha convocado a la gente a que no abandone las calles. Y lo primero que tenemos que reflexionar al respecto es María Corina Machado acaba de dar un paso cuyas consecuencias ella en lo inmediato no tendrá el más mínimo control. María Corina Machado acaba de emprender una acción con este llamado que la va a la va a se va a imponer más bien sobre ella un cúmulo de situaciones de las cuales no tendrá el más mínimo control. Yo no estoy con esto hablando en favor del gobierno de Nicolás Maduro que me parece una trágico media. Estoy diciendo María Corina Machado llamó a las calles, llamó a que la gente no abandone las calles. Pero ven acá. Ella va por la victoria. La victoria en este caso es la conquista del poder y la conquista de ese poder amerita la toma del palacio de Miraflores. No hay conquista del poder sin la toma del palacio de Miraflores. Entonces si ella está llamando a la gente a que no abandone las calles lo que queda implícito es que no se abandonen las calles hasta que conquistemos el palacio de Miraflores. Entonces detrás o justo antes de la conquista del palacio de Miraflores lamentablemente habrá sangre porque esa gente no va a entregar el poder así por así. Y no lo va a entregar porque Dios dado cabello fuera del poder se imagina preso. Padrino López fuera del poder se imagina siendo blanco de múltiples venganzas. ¿De quiénes? O de sus homólogos militares. La venganza de la que será blanco Padrino López, el jefe militar del régimen no vendrá del sector civil de Venezuela, no. Vendrá dentro del propio aparato militar. Porque para él llegar donde está a men de su preparación, formación y su calidad como oficial. Bueno pues en una en una sucesión de suma cero él tuvo que aplastar cabezas. Y algunas o unas cuantas de esas cabezas que él tuvo que aplastar. Aunque hoy día le despachen órdenes, lo que quieren es un cambio para saldar cuentas. Y en su foro interno el propio Padrino López lo sabe. Ya van dos. El tercero, aunque parece increíble, la lleva más suave. De los tres, el que la lleva más suave es Nicolás Maduro, que se puede ir para Cuba, se puede ir para Rusia, se puede ir para Irán, se puede ir para Nicaragua. Incluso hasta para República Dominicana se puede ir. Que es mucho decir, pero se puede ir. Ese la lleva más suave. Pero los otros dos, no. Entonces María Corina está llamando a que la gente se instale en las calles. Ella está desatando una tormenta cuyos resultados no podrá pronosticar. Es como aquello de que bueno, la brisa refresca, el huracán mata, pero ambos son aire. Parafraseando a Eduardo Galeano. Entonces, eso es lo que estoy viendo. Aquí lo capital, lo preponderante, no es el paso drástico que ha dado Chile. No, eso no, no. Aquí lo trascendente es el llamado de María Corina Machado, que está en Venezuela y ha rechazado el asilo político. Y es ahí donde uno se da cuenta que este asunto ya somatizó en María Corina, de que esto no se trata de conquistar el poder para tener una mejoría económica, para dirigir a las élites. No. Aquí hay algo genuinamente humano. Porque ella está consciente de que este paso que ha dado le puede costar la vida. Y por encima del poder, por encima del dinero, está precisamente el bien supremo, que es la vida. Vivirla en felicidad y vivirla en tranquilidad. María Corina Machado está tirando todo eso por la borda con este llamado. ¿Qué hace que ella de este paso? Bueno, un asunto estrictamente humano de convicción. aunque si conquista el poder, más adelante, bueno, pues, eso se traduzca en beneficios económicos y en beneficios políticos. Bueno, me parece lo justo porque es ella que se le está jugando. Es ella que está poniendo en riesgo su pellejo. Por lo tanto, nada más merecido que eso si finalmente cae el Palacio de Miraflores. Pero a este segundo sería irresponsable incluso cualquier comentarista o analista en cualquier parte del globo terráqueo que vaticine algo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Hay solo una palabra para definir el tema venezolano ahora mismo. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra es incertidumbre. Ningún concepto más apropiado para definir, para arropar, para abarcar, lo que está pasando en nuestro país. Incertidumbre. Como tal, no tiene por qué ser necesariamente mala la incertidumbre. Pero, con los factores que están gravitando en Venezuela, usted no puede apostar a esa dirección. así que no nos queda más que simplemente seguir viendo, seguir siguiendo los acontecimientos. Ahora, una cosa si tenemos segura dentro de toda esta incertidumbre. ¿Y cuál es? Que María Corina Machado, señores, acaba de destapar una caja de Pandora con este llamado. Y como en su momento, en la propia mitología griega, todo lo que surgió de aquella caja de Pandora, ideada por Efestos, a raíz del tema que él le obedeciendo, obedeciendo a Zeus, para que castigase a la raza humana tras la soberbia, el acto soberbio y de desobediencia de Prometeo, lo que salió de esa caja de Pandoras fue totalmente desconocido, imprevisto, sorpresivo para la especie humana como tal. Entonces, eso mismo tenemos acá ahora con este llamado de María Corina a que el pueblo venezolano no abandone las calles. Ella dice que acta mata sentencia. Ella dice que tiene todas las actas y eso queda convalidado porque el gobierno de Maduro o el régimen de Maduro no ha podido presentar las otras actas. Señores, vamos a ver, vamos a seguir bien de cerca este asunto. En síntesis, que quede claro, María Corina Machado con este nuevo llamado se está arrastrando ella misma a una situación de la cual no tendrá el control. Lo que viene es caos en Venezuela, pero siempre después del caos llega el orden. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. comprar un ámbito al 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 ámbito